Dan inicio las competencias de WorldSkills Américas en Guatemala. Estas competencias se realizan en diferentes centros de capacitación del INTECAP. Los participantes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en las diferentes especialidades. Entre los competidores contamos con la participación de 17 estudiantes de otros países, entre ellos tenemos a Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México y El Salvador, y 191 participantes del INTECAP, con un total de 209 competidores. En cada centro de capacitación en donde se realizan las competencias, se cuenta con la presencia de evaluadores designados por el INTECAP, así como evaluadores extranjeros procedentes de instituciones homólogas al INTECAP, como SENA de Colombia, INA de Costa Rica, Infotep de República Dominicana, ITCAFEPADE por El Salvador y CONALEP de México. Las competencias finalizan el día 30 de octubre. Su objetivo es seleccionar a los participantes que representarán a Guatemala en las WorldSkills Américas en México 2016. INTECAP cambia tu vida.